¡Gracias! Un Madrid por demás contundente, un Madrid que juega como quiere a Mauriño apretando en la zona defensiva al equipo contrario. Acá se va el Pipita, el centro, Cristiano que entra con el segundo palo, la diagonal con que hablaba Miguel Ángel Portugal, el primero de su cuenta goleadora, segundo del Madrid. Otra vez la misma jugada, muy parecida, pero esta vez Uchil, el centro, Cristiano que entra por el segundo palo, el tercero del Madrid, segundo de Cristiano Ronaldo. Nada más empezó la segunda parte, se le lleva Di María, el centro atrás, Cristiano. Marcando el cuarto, tercero de su cuenta particular, un Madrid contundente, un Madrid que partido tras partido va consiguiendo lo que el técnico quiere. Penal de Cisma a Di María, Cristiano Ronaldo, el dueño de la pelota, 5 a 0, cuarto de Cristiano Ronaldo. Y se acabaron lo de Cristiano, porque Uchil, tras muy buen pase de Xavi Alonso, la controla, nada que hacer para Toño. Un Racing que hizo, que el Madrid hizo lo que quiso, pero que aprovechó un remate de Diop, que pega en Rosenberg. La pelota se debía, 6 a 1, partidazo en Madrid. ¡Gracias!